Según una denuncia periodística, se utiliza la presidenta de la Norte que no había sido declarada. Bueno, tiene que responder ante eso y primero habría que ver si sus ingresos corresponden con ese gasto, ¿no? O sea, yo, de acuerdo a lo que gano, yo me puedo comprar mi Casio, que es lo que yo puedo pagar. O sea, para, no sé, pues tendría que... Si fueran obsequios como que habría sido. Bueno, yo no recibo obsequios más que de mi esposa y de mis amigos más queridos. Estamos hablando de 15 relojes, más o menos, congresistas. Un Rolex no te cuesta... 30 mil dólares. No, sí, pues. Y además, yo solo recuerdo a Locos por los relojes, a Montesino, ¿se acuerdan? Y él tenía así sus cajas llenas de relojes, ¿no? ¿Usted qué reloj usa? Yo Casio, es un Casio. ¿Pilas? Sí, tiene pila. No pensé bien en fechador. No me alcanzaría la plata para comprarme Rolex. Aunque se moleste Shakira, yo uso el que puedo pagar. La frivolidad parece que está apoderándose. Bueno, hay muchas marcas de relojes bonitos que uno puede usar que no sean eso. Lo que pasa es que, este, qué inseguro tienes que ser para sentirte importante ponerte un reloj de una marca, ¿no? Yo voy feliz de mi vida con lo que puedo pagar. O sea, que la joya pesa más que la presidente, pero usted lo que dice. Bueno, lo que quiero decir es que hay gente que siente que se va a ver mejor, más o menos importante, si usa cosas caras, ¿no? Congresista, ayer ha llamado la atención de que muchos congresistas no han estado presentes en las dos interpelaciones. ¿Usted estuvo en las dos presentaciones de los ministros? No, yo no estuve. ¿Por qué no estuvo? Yo no estuve porque ayer no se tenía que votar. Yo he estado en la mañana sustentando el informe de María Cordero Jontay y cuando la blinda, en la primera parte, para que ella vaya a la fiscalía, yo he tenido que presentar un recurso de reconsideración. Y como la gente se manifestó en todas las redes y en todos los espacios, han tenido que reconsiderar su voto. Y gracias a eso y a nuestro informe, que estaba bien sustentado, yo no tengo nada contra ella. Yo no la conozco de antes ni nada. Pero la otra fue la noche. Yo he visto las pruebas y he recomendado que vaya a la fiscalía y que se le suspenda por el tiempo durante la interpelación. Y la interpelación en horas de la tarde, ¿no estuvo presente usted? No, no he estado presente porque yo de aquí me he ido donde mi abogado para analizar lo que había pasado en mi diligencia de la mañana, que me han denunciado por usar un adjetivo contra los policistas y están pidiendo 120 días de suspensión. ¿Estuvo conectada? Y quien me denuncia estuvo conectada, por supuesto. Ayer no se votaba, he estado conectada y acompañada de una... ¿El ministro del Interior apoyaría de repente una moción de censura? Sí, yo voy a... ya firmé ya para la censura. ¿Quién la presentó? Ya está corriendo la cifra. ¿Quién la presentó? Quiral Carras. ¿Aproximadamente cuántos votos ya tienen? ¿Cuántas firmas? Hasta noche habrían como 10 firmas. 10. Patricito, buenos días. Buenos días. Cinco congresistas que son investigados por el caso de Patricia Benavides han denunciado a la fiscalía espinosa, en el caso del programa que los investiga. ¿Cómo toman ustedes de hecho que los investigados denuncian a la denuncia? Bueno, es lo que me ha pasado con Lizar Saburo. Yo lo denuncié porque se refirió a la mamá de las congresistas y ahora él me denuncia a mí. Entonces yo creo que cuando uno tiene un pendiente ante la justicia, una denuncia, lo que debe hacer es ir, acudir, entregar su teléfono, su pasaporte, mírame las cuentas del banco y entonces todo el mundo se queda tranquilo, con transparencia. Pero no estoy de acuerdo con que si a mí me denuncian, entonces yo denuncio constitucionalmente a esa fiscal. O sea, estás... Me parece que no debe ser. ¿Y qué le parece el llanto de verano de Cordero Puntay? Bueno, yo creo que a cualquiera le duele una suspensión y una acusación así, ¿no? Desde el lado humano yo comprendo que haya llorado. Ojalá que, si es que llegaran a sancionarme, tenga la fuerza para no llorar. Gracias, congresista. Gracias.